Esto va para todos los cunchas Oye, este es el Dicer en Zik Junta a DJ Dares Y DJ Ale Flow Yo quiero una chica, una chica positiva Que será bellaca pero bien atrevida Yo quiero una chica, una chica positiva Que será bellaca pero bien atrevida Quiero que el sexo, 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 sexo Alcohol y marihuana Quiero que el sexo, 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 sexo Chico toda la mañana, chico toda la mañana Chico toda la mañana Dice Renzi Se con el perreado, pa' bajo los bien duro Se con el perreado, pa' bajo los bien duro Se con el perreado, pa' bajo los bien duro Chácalo pa' bajo, chácalo pa' bajo De llevarlo oscuro, de llevarlo oscuro ¡Ya tú sabes! ¡Va! ¡Ay, qué rico! Ahora sí, vamos a hacer algo agresivo Sacá los que a abajo, sacá los que a abajo, sacálos a abajo Treasure NC Vamo a tirarle el GORE un momento para espero A la cárcel de ritmo estos cabrón ¡Oye! Tra, pa atrás. Tra, pa atrás. Tra, pa atrás.. Tra, pa, atrás. Tra, pa atrás. Tra... Treasure NC Bomb Show Mieces a los callejeros ¿ok? No quiero una chica, una chica positiva, que sea bellaca pero bien atrevida. Oye, este es el Dicer MC. Ya tu sabes, junto a DJ Dares y DJ Ale Flow. El rey de los mixteyes que la esta partiendo. De mixtelay.